Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 La primaria de Arroyo Corto prepara su 125 aniversario, la escuela primaria número 6, Nuestra Señora del Carmen de Arroyo Corto, celebrará sus 125 años el próximo 14 de agosto. A principios de este año se formó una comisión de festejos con el fin de organizar distintas actividades alusivas al aniversario. Además del acto protocolar, habrá recordatorios, reconocimientos y un gran almuerzo del reencuentro en el Salón La Unión. Jorge Almandós, integrante de la comisión de festejos, repasó el programa previsto. Tenemos previsto iniciar el 13 de agosto con algo muy sencillo, es un descubrimiento de una placa y una ofrenda floral en el cementerio local, en homenaje a la gente de la comunidad educativa que ya no está entre nosotros, y una misa en acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora del Carmen por estos 125 años. El 14 de agosto a las 10.30 está el acto protocolar, y después a las 11.30 una visita y recorrido por las instalaciones de la escuela, y a las 13 horas un almuerzo en el Salón La Unión, ya se están vendiendo las tarjetas a muy buen ritmo, que nosotros le hemos llamado el almuerzo del reencuentro porque también se ha hecho un trabajo arduo, pero muy lindo, de tratar de juntar distintas promociones, hemos generado varios grupos de WhatsApp de exalumnos que hacía muchos años que no se veían, que no sabían unos de otros, que están diseminados por todo el país, y algunos de ellos ya han comprometido su presencia. Para adquirir las tarjetas para el almuerzo del reencuentro, comunicarse con Rocío Alustiza al 2923-419303. El vecinalismo apoya el reclamo de las localidades por la distribución de viviendas. Como bloque y como partido, no coincidimos con esta falta de federalismo, afirmó el concejal de Todos por Saavedra, Matías Nebot, quien dijo que desde su espacio político se hace este llamado de atención al Ejecutivo, aunque aclaró que aún no se han reunido con el Intendente para tratar el reclamo de los vecinos de Arroyo Corto, Espartillar y Saavedra. Tanto como bloque y partidariamente como espacio político, no coincidimos en la distribución, porque en realidad una distribución que no existió de estas viviendas, con esta falta de federalismo, lo cuestionamos y le hacemos un llamado de atención y esperamos que esto se pueda revisar, porque cuando se dice que la mayor demanda está acá en Pihue, de vivienda, bueno, me parece una cuestión lógica, ¿no? Tiene mayor cantidad de habitantes, pero no es real que en el resto de las localidades no hay demanda. Respecto de la generación de macizos de tierra para que la provincia pruebe planes de vivienda, el concejal Nebot señaló que en las localidades no hay grandes bancos de lotes, pero sí terrenos dispersos que pueden destinarse a la construcción de casas. Es verdad que no hay terrenos nucleados en un solo espacio, pero sí hay terrenos distribuidos en una localidad y habría que ver la forma en que se pueda desarrollar. Me parece que ese macizo, entre comillas, no sería una excusa para poder desarrollar más viviendas. En cuanto al incómodo momento que tuvo que vivir tras finalizar la última sesión del Consejo Deliberante en Saavedra, donde un funcionario municipal le reclamó vehementemente con un exabrupto por la presentación de un proyecto, en el cual su bloque pedía informes sobre la presencia de hacienda de un particular pastando en el predio de la plata depuradora de esa localidad, que es un terreno municipal, el concejal Nebot dijo, me pareció totalmente fuera de lugar. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de contralor. Cuando nosotros hacemos la presentación, sí, después termina la sesión y se da un exabrupto por parte de un funcionario. Pero bueno, son cuestiones que pasan que no están bien, pero bueno, eso hace pensar de que pueden llegar a ser propiedad de ese funcionario. De todas maneras, yo insisto que somos muy respetuosos de las instituciones y nosotros vamos a esperar la respuesta por parte del Ejecutivo a este proyecto. Obviamente que cuestiono este accionario y este exabrupto de esta persona, pero bueno, hay que seguir trabajando y me parece que de esto se trata. Nosotros vemos siempre tratando de llevar adelante el contralor al Ejecutivo de la manera más responsable posible y es nuestro trabajo. A ver, volvería a presentar el proyecto de la misma manera que lo presenté el miércoles pasado, totalmente fuera de lugar, pero bueno, tendrá que reflexionar esta persona. La Cámara de Comercio de Pigüe informa que desde el 25 hasta el 29 de este mes inclusive, permanecerá cerrada. Charla sobre prevención de accidentes con monóxido de carbono estará a cargo de técnicos de Camus y Gas Pampeana y será mañana jueves a las 9 y media en el Salón Malvinas Argentinas del Consejo Deliberante. Hoy hay paro de los municipales. La medida de fuerza se realiza en todas las áreas con asistencia a los lugares de trabajo y es en reclamo por aumento salarial. No hay ningún tipo de recolección de residuos a raíz de la medida tomada por los trabajadores. Muchos fasos ya anoche tuvo el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que en relación a los incidentes con el ingreso de dos particulares al campo de juego en el partido entre Deportivo Argentino y Unión Pigüe en Primera División con los incidentes del último domingo, se pidió informe de lo sucedido a ambos clubes e informe presencial a la terna arbitral que deberá concurrir el próximo martes y también recabó las actuaciones policiales. Mientras que el cuerpo que preside Juan Carlos Espedale también solicitó a los clubes Unión y Automoto de Tórkins que informen lo sucedido en relación a sus simpatizantes sin hacer más especificaciones. Cuatro jugadores recibieron la sanción más dura con tres partidos de suspensión Bernardo Rocha de Comercio, Maximiliano Herrero de San Martín de Carué Manuel Goymender de San Martín de Santa Trinidad y Maximiliano Roldán de Peñarol que venía con previsoria. Con dos partidos fueron penados Simón Salvi de Peñarol Matías Fuentes del Deportivo Sarmiento y Ramiro Sánchez del Deportivo Argentino. Un partido para Néstor Garland de Comercio y por llegar al límite de amonestaciones también un partido de suspensión para Damián Real de Peñarol de Guaminí Emilio Romero de Racing Lucas Gays de Puanfo Balcruz Justo Sass de Automoto Valentín Benchi de Peñarol Simón Olayndi de Sarmiento Lucas Diel y Martín Olsman de Independiente Maximiliano Arce Brian Schneider y Francisco Giró del Progreso Ville Lara y Gonzalo Galloso del Deportivo Sarmiento Sanción provisoria para el preparador físico Julián Arguello de San Martín de Carué y los jugadores Neri Airas y Ramiro Leiva de Unión Pigüé Tobías Albornoz y Matías Poncella del Deportivo Argentino Blas Bongiorno del Deportivo Sarmiento El técnico atlético guanguelán Esteban Sacheto fue penado con 7 días el entrenador deportivo argentino Sergio Ortiz sigue inhabilitado en forma provisoria mientras que ayer comenzó a jugarse la nueva fecha, la novena de la Liga Profesional de Fútbol Argentino Junior suma y sigue, derrotó 2 a 0 a Boca quinta derrota en los últimos 10 partidos para el Genaise de tal manera Bichito de la Paternal es uno de los dos punteros que tiene la Liga Profesional de Fútbol el otro es Atlético Tucumán que se impuso 1 a 0 a Sarmiento de Junín y sumó su cuarta victoria consecutiva en los otros cotejos disputados ayer Racing perdió una chance de acercarse a los de arriba empató 1 a 1 con Arsenal mismo marcador para Colón Aldocibi Platén se derrotó a Central Córdoba hoy la novena fecha tiene 6 partidos a las 14 San Lorenzo Unión de Santa Fe desde las 4 de la tarde Patronato Tigre a las 7 de la tarde Defensa y Justicia con Independiente y Estudiantes Barraca juegan a las 21 y 30 Lanubeles y Huracán con Godoy Cruz Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto Casa Mochi las grandes marcas en un solo lugar todas las líneas de sanitarios Ferrum Innovación líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes junto a la avanzada tecnología en grifería FB Casa Mochi respaldando tus proyectos San Martín 215 teléfono 473112 email casamochi arroba s8.coopnet.com.ar Reflejos Radio 97.9 presentó Resumen Reflejos edición de la tarde Resumen Reflejos www.resumen.com.ar Resumen Reflejos Resumen Reflejos